Bueno, yo estoy dando pintura para niños, adolescentes y adultos y escultura para niños. Te cuento los días. Los días lunes de 18 a 20, pintura para adultos. Y los martes de 16 horas a 18, escultura para niños. De 18 a 20 horas, pintura para adolescentes. Y los viernes de 18 a 20, pintura para niños que hoy están acá. Y bueno... ¿Qué estaban viendo ahora, ahorita? Bueno, hoy estaban... Bueno, está la música, espero que se escuche. Están estudiando la figura humana, están aprendiendo a sacar medidas, como todos los pintores, para poder después expresarse en sus bastidores, en el papel en este caso. Lo bueno que tiene el EMA, la Escuela Municipal de Arte, es que van a ver contenidos un poquitito más avanzados, por así decir. No sé cómo explicarlo, porque bueno, yo soy maestra de arte, pero para hablar... En realidad, ellos van a ver, como en cualquier... Si fueras a estudiar en cualquier lugar, conceptos básicos y muy importantes a la hora de poder expresar, ¿sí? Todo lo que ellos quieran, a través de la pintura en este caso. Pero tienen una base de lenguaje visual, que bueno, que es el tema de saber dibujar, las proporciones, el volumen, todo lo que tiene que ver con el color. Bueno, varias cosas que van a ir estudiando. Este año se abrió el primer nivel de pintura para niños, adolescentes y adultos. Donde arranca de cero, ¿no? Avanzando. Claro. El tema es que yo, como le digo a los papás, como le digo a todas las personas que están viniendo, si tienen conocimientos previos, que nos tengan paciencia, porque hay gente que es la primera vez. Entonces hay que ir a la base. Pero también está bueno refrescar conocimientos. Y la otra es que, bueno, también en este caso, mañana casualmente yo viajo a Buenos Aires, tengo una capacitación de todo lo que es el arte, de todas las corrientes artísticas del siglo XX, pero es una capacitación especial. Bueno, yo todo eso lo traigo, lo transmito también a las personas que vienen a estudiar, a los chicos, ¿no? O sea, no solamente ver contenidos, sino que también enriquecer esos contenidos, que son, por así, curriculares, con lo nuevo que está pasando en el arte, con toda la movida que hay ahora, con artistas, se estudian artistas, se estudian corriente. Bueno, acá conmigo van a ver un montón de cosas, no solo el hecho de dibujar o pintar, ¿sí? Y bueno, le dan una certificación, que yo agradezco muchísimo esta posibilidad, esto para mí es un honor estar acá, y sobre todas las cosas agradecer a todas las personas que hacen esto posible. Porque sabés vos que cuando se apuesta a la cultura, cuando realmente se le da valor a la cultura, los pueblos crecen. Los pueblos crecen a través del conocimiento, y sobre todo cuando podemos acceder a la cultura. Y los centros culturales de todo nuestro país y de todo el mundo, son una fuente de información. Imaginate que acá, todos los que vienen acá en los diferentes talleres, no solamente en el mío, están accediendo a una información muy valiosa, donde no tienen que abonar, y sobre todo se llevan también un certificado de su primer nivel en el paso del EMA. Lo que está pasando es muy importante, y estaría bueno que lo valoremos. Año a año se está notando eso, ¿no? Que la cultura está creciendo y la verdad que reconforta. Mirá, no hay pueblo en el mundo, si lo ves a lo largo de la historia, que no haya crecido, o sea, cuando recibió un aporte grande en la cultura, los pueblos crecen. El conocimiento nos da otras herramientas, entonces las personas tienen otras posibilidades, ¿no? Que el que no sabe nada, es una realidad. Entonces, yo estoy muy agradecida por este espacio, y sobre todo porque hay personas que quizás, lamentablemente, todo lo que tenga que ver con el arte, generalmente se dice que es de una elite, ¿no? Que una elite puede llegar a pintar, o hacer una escultura, y acá el arte es para todos. Entonces eso lo tenemos que nosotros, los sanclementinos, apropiarnos de este lugar, porque es un lugar donde podemos desarrollar y expresarnos. El arte es magia para mí, el arte tiene esta cuestión de que nos podemos expresar tal cual somos a través de lo que hacemos. Y no importa si sé pintar o no sé pintar, aprendo, porque para eso es una escuela, a la escuela se va a aprender. Acá aprendemos diferentes disciplinas artísticas. Así que están todos invitados, los adolescentes, los niños, los adultos, que quieran expresarse a través del color, a través de un pincel, a través de un lápiz, tienen esta maravillosa posibilidad. Esto es, la verdad que es genial.